¿Qué pasa con los accidentes del fútbol? Luego, pues bueno, accidentes del fútbol te da la vuelta al partido y lo importante es la reacción, ¿no? Que fueron capaces de rescatar un punto al final de un partido que en la parte final ya lo teníamos perdido, ¿no? La sensación es que perdimos dos puntos que teníamos, pero bueno, al final rescatar uno siempre es bueno, sobre todo de cara al futuro. Yo creo sinceramente que va a ayudar para reforzar todavía más lo que se está haciendo, ¿no? Porque ante momentos de adversidad donde se ve a los equipos y la reacción del equipo de pelear por un partido que accidentalmente se puso en contra, la reacción de apoyo al compañero que había tenido la desgracia y la alegría de haber rescatado un punto al final. Quiero decir que más allá de reproches lo que se ha hecho ha sido todavía reforzar la cohesión del grupo, reforzar la fuerza que tienen estos chavales y yo creo que de cara al futuro va a ser un punto importante para nosotros. El Chite es un equipo que en estos momentos está en la parte baja de la clasificación, que está peleando todos los partidos al máximo para ser capaz al final de salvar la categoría y bueno, pues un rival que nos lo pondrá muy difícil, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces que cada vez el fútbol está más igualado y cada vez es más difícil ante equipos ordenados y equipos con una buena mentalidad defensiva el ser capaces de superarlo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a volver a intentar. De aquí al domingo pues trabajamos como siempre con la ilusión de volver a ganar, es el último partido antes del palón de Navidad y bueno, pues vamos a tratar por todos los medios de que los puntos se queden en casa y marchar en esta primera parte de temporada pues con el equipo en la parte alta, luchando por todo, con la ilusión de poder hacer algo bonito esta temporada y bueno, y a descansar y venir a la vuelta con toda la fuerza del mundo. Gracias. 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 Gracias.